La música romántica La música romántica, a la música melódica, a la música popular Y contamos con la presencia de una intérprete dotada de singular talento De probada calidad Yo diría de una riqueza temperamental única La señora María Marta Serralima Va a estar acompañada por el grupo vocal 5 Y también va a estar con nosotros ese dúctil intérprete de la guitarra Que es el señor Cacho Tirado Usted convendrá conmigo en que los elementos buenos se dan, se conjugan Como para que usted y yo disfrutemos de una noche inolvidable La gran noche de la señora María Marta Serralima Acompáñenme ¡Qué temperamento, eh! Eh, probablemente lo que llevo adentro ¿Me acompaña con un whisky? No, algo sin alcohol Dos gracias, por favor, Carlos Bueno Señora María Marta Serralima ¿Cómo se inicia usted, qué la mueve a inclinarse por el canto Y particularmente por, gracias, por lo melódico? Bueno, la vocación de cantar me viene por herencia Por mi padre, por mi tío Que también era cantante aficionado Pero, pero cantantes líricos Bueno, mi padre no cantó 10 años en el Teatro Colón Pero lo hacía así por hobby Eh, en casa siempre se vivió así un clima de musical Y recién pude empezar a cantar a los 32 años Porque primero tuve la negativa de mi familia Que eso ya es conocido Porque saben que esta es una vida dura, difícil Y que muy pocas veces se llega al éxito Yo creo que me querían evitar sin sabores Pero o sea, que al morir mi padre empiezo yo recién a los 32 años A mí me da la sensación Y creo que esta sensación mía es compartida De que usted pone un amor especial en lo que hace Sospecho que de pronto le da lo mismo Cantar en un ámbito importante, suntuoso como este O a lo mejor frente a un reducido grupo de amigos No tiene nada que ver A mí lo que me interesa es estar bien acompañada con mis músicos Que ya me conocen Y tener lindo sonido y que haya una persona Pero si tuviera que ensayar y cantar yo sola Lo paso igual de bien Sola Cuando está absolutamente sola, ¿canta? Jamás en la vida Soy un horror, no hay caso Dice que es una buena costumbre Sí, no me sacan una nota Únicamente cuando estoy trabajando Si no, no canto nunca Es muy raro eso María Marta, ¿usted cree que en un mundo tan convulsionado Como el que estamos viviendo Se ha perdido el romanticismo? Es que precisamente porque está convulsionado Tiene que haber una parte afectiva Así que está latente en la gente Y bueno, que aflore Claro, que hay que rescatarlo La gente tiene sentimientos, gracias a Dios Pase lo que pase, sigue con sentimientos Porque eso no va a acabar nunca Yo creo que sí Espero que no, si no ya terminaría el mundo El momento más emotivo en su trayectoria profesional Y la primera vez que se paró un teatro entero a aplaudirme Me emocionó muchísimo Porque después de todo yo, eso lo había visto siempre Pero en los teatros donde se daban óperas Pero así en un género popular como el mío Me impactó tremendamente María Marta, ¿qué espera para sus hijos? Para mis hijos espero primero que sean felices Y después que me perdonen el tiempo que no puedo estar con ellos Que lo entiendan Muy bien, yo creo que esta breve charla que hemos tenido Ha sido muy útil Porque, claro, todos conocemos a María Marta Serralima cantante Pero creo que a partir de este momento ya Conocemos a María Marta Serralima persona Y yo he descubierto Y creo que todos van a compartir mi opinión A una persona maravillosa Gracias María Marta Esta es tu noche y te aplaudimos Muy buenas noches, Cacho Tirado Sea muy bienvenido a esta gran noche de María Marta Serralima Muchas gracias Desde los cuatro años, con una guitarra a las manos Exactamente, cuatro años Todo fue bajo la dirección de mi padre Él me enseñó música, guitarra El primer maestro El primer maestro y el único maestro ¿Por qué la guitarra, Cacho? Bueno, mi padre era maestro del instrumento Había siempre una guitarra en casa Como hay en mi casa también Y según cuenta mi madre Que había una guitarra en un sillón Y el chiquito de cuatro años pasó Tocó las cuerdas Y ya está conmigo para siempre Y hoy es nada menos que el señor Cacho Tirado Además de la guitarra ¿Qué otros instrumentos empleás en los recitales? Mirá, utilizo cinco instrumentos Que son charango, cavaquiño, banjo, laur Guitarra de doce cuerdas a veces también En esta oportunidad voy a tocar banjo nada más O sea, guitarra y banjo Muy bien, entonces Lo voy a dejar con un viejo amigo suyo El banjo Ustedes dos entienden muy bien Sí, cómo no Renovamos el aplauso Cacho Tirado en la gran noche de María Marta Serralima Te imaginas el honor que es para mí Que estés tocando acá al lado mío Te puedo pedir, Cacho Que me acompañes en un pedacito de tango De mi compositor preferido, Carlos Gardel Un pedacito de volver Perfecto A ver si te acordás de esto que comienza Buenas noches ¿Qué tal? Te apoya, señora Realmente Oscar Cinco es un grupo estupendo Estamos ya bastante acostumbrados a trabajar juntos Y nos sentimos muy bien así Cinco voces y un denominador común Calidad ¿Cómo se conocieron? Mira, nos conocimos casi debutando ambos Debutamos casi al mismo tiempo En un mismo lugar nocturno Se ríen los canallas En un mismo lugar nocturno Donde el dueño se jugó así Por nosotros Dijo, este número es muy bueno Van a trabajar juntos Todo preparadísimo El lugar espléndido y todo Y no vino nadie Qué horror Nadie Entonces ha decidido Vocal Cinco Darme una segunda oportunidad Y estamos hoy en televisión para todos ustedes Muy bien ¿Lo dejamos solos? Pero por supuesto Adelante Tienes un grupo de equipos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.